El viejo almacén en el mundo entero la primera emoción de Ligia la hija del mundo en esta celebración en este cumpleaños Bueno, estoy muy contenta de cumplir 20 años y siempre recordando a papá que fue su fundador ¿Por qué se le ocurre al mundo, a su papá Muni, fundar este viejo almacén? Claro, una casa de tango para un hombre de tango ¿Pero por qué eso del viejo almacén? Bueno, yo creo que primero por amor al tango y por amor al país ya que siempre quiso mucho a la Argentina y en un momento en el que el tango tenía muy poca difusión fue como esa gran partida del sueño a pesar de grandes logros que ya había hecho con Troilo como solista en su gran etapa de la vida le faltaba como si fuera este reducto que a través de los años hemos recibido como herencia y tratamos de conservar todas sus ideas y todas sus formas y todas las esencias del tango que fuimos aprendiendo a través de él Jorge Rivero también esta casa como productora de música ciudadana paseó el tango por muchos países por ejemplo bueno toda América por supuesto con los shows nuestros y después con la gente que ha venido aquí y lo recomiendo por supuesto de Europa y Oriente ustedes son los permanentes continuadores de esta obra que va engalanando la noche porteña no solo para los habitantes de Buenos Aires sino para mucha gente que viene del exterior cuáles son las cifras por ejemplo anuales o semestrales o trimestrales que alguno de ustedes me pueda decir en relación a la gente que pasa del mundo por esta casa que se lleva la impresión del tango hablemos en porcentaje yo calculo un 80% turista y un 20% nacional en estos momentos y por lo general siempre ha sido así después del mundo Rivero el artista más grande que haya pasado por este escenario para ustedes cuál fue si lo tiene presente Muni por ejemplo artista, yo creo que todos o sea toda la gente que trabaja pasa por este escenario son todos la mayoría, casi todos profesionales como así se le ha dado oportunidad a gente nueva podemos nombrar montones pero yo creo que todos van marcando una etapa a través de toda una década